¡Hola! ¡Buenos días, chicas y chicas! Seguro que estos días todos hemos escuchado hablar de un virus muy especial, ¿verdad que sí? El coronavirus. Hoy lo vamos a conocer a través de un cuento. El virus con corona. Eras una vez un bichito muy, muy, muy pequeñito, pero que traía de cabeza a papá y a mamá. Nadie podía verlo, pero todos sabraban de él. ¿Sabéis por qué se llama coronavirus? Porque tenía forma de corona, ¿ves? Nació en un país muy, muy, muy lejano, llamado China. Y poquito a poco recorrió el mundo entero a través de la mano de la gente. ¿Qué os parece? Al posarse en las personas, éstas se ponían muy malitas. Tenían fiebre, tos, ajá, ajá, y a veces les costaba respirar. Cuando llegó a España, nuestro país, cerraron muchos coles, y muchos parques, y las tiendas, y todo el tiempo hablaban de él en la tele. Los adultos, cansados de enfermar, se pusieron a investigar, y descubrieron que el agua y el jabón eran sus peores enemigos. Todo el mundo tenía que estar muy atento cuando se lavaba las manos. Además de usar agua y jabón, tenían que cantar su canción favorita mientras lo hacían. Los niños también ayudaron a acabar con el virus. Recordaban a sus papás y a sus mamás que no se podía salir de casa. Al fin y al cabo, en casa tenían sus juguetes, y todos juntos se lo pasaban muy bien. Poquito a poco, descubrieron que si todos colaboraban, podían ayudar a los médicos a acabar con el coronavirus. ¡Adiós, coronavirus! Bien, ahora os proponemos una misión muy especial. Misión coronavirus. Vamos a ser todos agentes especiales. Y tenemos una importante misión en la que necesitamos tu superayuda. Bueno, y también la de papá y la de mamá. ¿Os apuntáis? Tenemos un objetivo. El objetivo va a ser capturar al coronavirus. Un bichito antipático que es tan, 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 tan pequeño que ni siquiera podemos verlo. ¿Y qué vamos a hacer? Os proponemos una misión. Cada uno de nosotros, con ayuda de papá y mamá, vamos a pensar en cómo podemos cazar al coronavirus. Esperamos nuestros dibujos. Y recorrer. Para evitar que se nos pegue este virus tan plasta, tenemos un arma secreta. Hay que lavarse muy, muy, muy bien las manos con agua y jabón. Siempre que nos lo digan papá y mamá. ¡Hasta pronto, chicos! Mira, ya empieza. Vamos a dibujar aquí un virus. Este es el coronavirus. Es redondito y luego tiene una corona así. Mira qué virus más malo. Mamá también se va a dibujar otro, ¿vale? Mira. Un virus con corona. Este es el coronavirus. Y nos tenemos que lavar las manos mucho, 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 para que se nos vaya, ¿vale? Con agua y jabón. ¡Venga, Daniel! ¡Venga, Daniel! Frótate. Frota. Y mamá también, así. Hasta que se vaya el virus, Daniel. Frota. Frota, 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 frota. Hasta que se vaya el virus, Daniel. Venga. Así. ¿Se ha ido ya el virus? Se ha ido. Mira, el virus de mamá ya se ha ido. Ahora el tuyo. Mira. El virus de mamá se ha ido. Frota, Daniel. Frota, Daniel. Mira, mira, así. Frota, así. Así, Daniel, para que se vaya el virus. Muy bien. Mira, se está yendo así. ¿Ya se ha ido? Ya se ha ido casi. ¡Bien! ¡Adiós, virus! Dile adiós. Dile adiós, virus. Adiós, virus.